... He dicho... He dicho por un momento... He dicho por un momento... ¿Podría bajar la música? Por favor. He dicho por un momento... Bajarla, no quitarla. Digo, escuchar la sintonía de informativo y digo... Por favor, ¿qué está pasando con el sonido? El sonido que entra lo que le da la gana. Fabián, que le acaba de dar un calambrazo a la cámara. Fabián, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te he visto así dar un repingo? Mira, quitarme la sintonía, quitarme toda la música, quitarme el aplauso y quitarme lo todo. Auguro. Fabián, ¿dónde vas? Ven. A ver. Ya, mira, ponte aquí. Ponte aquí, así. Fabián, ahí. Ven. Ven. Hombre, es que... Espérate. Voy a presentar el programa y me estás dando... Que me estás liando. Lo que tú tienes que mirar aquella cámara. Claro, y tú te vienes para acá. Esta parte de aquí la olvida. Sí. Aquella cámara. Sí. Tú entras. Fabián, como me pegue el virus te va a enterar. Tú entras, haces así y un repingo. A mí eso me distrae, ¿o tú te crees que el presentador es de goma? Tiene que ser un artista y concentrarte allí, en la pequeña pantalla. ¿Tú qué crees? Fabián, mira, sí. ¿Tú qué crees? Allí. 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 Sí, pero es que Fabián no puede hablar con el micrófono aquí, por favor. Fabián, mi micrófono va a ponértelo en la boca. Es verdad que lo coja luego. Uy, verdad, que Fabián tiene un virus. Fabián. Sí, tú concéntrate en el programa. Mira aquella cámara. Dilo que tengas que decir. ¿Te puedo acercarla? ¿Más todavía? Claro. Dilo que tengas que decir. Sí. ¿Tú nunca te has distraído con nada? Sí, hombre, claro. Hombre, yo estoy aquí. Ya, el directo te pone un poco nervioso y estresado. Y si yo estoy concentrado, mirando la cámara de Manolo, que es la que nos está enfocando en estos momentos, tú entras por ahí. Y de momento tengo que hacer así, pegas un respingo, yo ya me asusto porque digo, ay, mi Fabián, ¿qué le ha pasado? Dios mío. ¿Tú sabes de aquello que llevan los burros? Que se le pone esto, te pone esto. Sí. Y ya. Tienes las manos sudando. Bueno, hasta luego. Espérate. Y ahora, cámara para arriba, cámara para abajo, vete para allá, vente para acá. Digo, no puedo trabajar. Mira, vuélvete de espalda y presenta de espalda. Perdona, darle la espalda al respetuoso, pero porque me estás contando. Al respetable. Al respetable, eso. Esto es que me trabuco. Al respetuoso. Es lo mismo. ¿Tú qué crees? Fabián, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú qué crees? ¿Que yo soy presentador o artista? Tú eres las dos cosas. Presentador y artista. ¿Tú crees? Yo creo. Hombre, grabar cuatro discos de Sevillana, eso es de artista, ¿no? Pero eso está ya, eso hace mucho tiempo, ¿no? Perdona, más tiempo hace demasiado, el La 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 y todavía se canta. ¿Que todavía se canta? Hombre. Sí. Mira, a lo mejor verás. Bueno, Fabián está mejor, ¿no? Sí, estoy mejor. Que es lo importante. Fabián, corre, vete. Con el virus. Toma. ¿Por qué vienes a trabajar malito? Que nos vas a pegar el virus a todos. Estoy mejor, estoy mejor. Apago el micro. Vale. Va bien. Le hemos dado los buenos días a Fabián. Y se lo vamos a dar también a Juanlu. Juanlu, buenos días. Buenos días, buenos días. Es que ha entrado Fabián y te eclipsa, lo siento en el alma. Eso es así. Yo también que no se me permite apagar el pincel. Sí, no, lo ha apagado, lo ha apagado, lo ha apagado, lo ha apagado. Oye, oye, yo, de verdad, hoy hemos empezado el programa un poco, yo no sé si es regular o... Sí, tú no lo has notado. Hoy es martes, Juanlu. No podemos empezar hoy el programa raro, entre otras cuestiones, porque nos queda mucho para llegar al viernes. Bueno, porque ya estamos ahí, ¿eh? ¿Cómo que ya estamos ahí? Pero no más, tú ya me ha llegado mañana al viernes. Claro, y el lunes fue lunes. Ya fue, fue, fue. Oye, por fin... ¿Qué dice, Roberto? Donde que durmiendo mañana ya ha pasado el viernes. Claro, sí, 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 es cierto. Y diciendo, a este se le ha ido la bola. Pues es cierto. Oye, ¿tú cómo te planteas la Navidad, Juanlu? Yo como siempre, familia. Ah, muy bien. Pero va a hacer zambombitas y todas esas cosas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Tú eres... Y a Juan de Mar. Sí, 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 sí. ¿Tú eres de los que te pega a tracones? ¿Eh? No, no, porque solo adelgazar el Navidad. ¿Tú no te comes unos buenos alfajores? No. ¿No te gustan los alfajores? ¿No? Pues yo pensaba que sí, fíjate. Y la bolita de arcanfo. Y las bolitas de arcanfo, ¿tampoco me gustan? Oye, a mí las bolitas de coco que me gustan. Y la arcanfo, dígate, ¿te gustan los alfajores? La de arcanfo. Mira, te voy a decir una cosa. ¿A qué me gusta el alfajores? Juanlu, el chico que yo tengo en casa, que me ayuda con las tareas del hogar, mira, como que me ha llenado todos los cajones de las ropas de bolillas de arcanfo. Y un pestazo por toda la casa. Te lo promete. La ropa de Willy. Mira, te digo una cosa, que me pongo la ropa interior y huelo boliado. ¿Te pica la ropa? ¿En serio te lo digo? Mira, que muchas veces estoy ahí haciendo una entrevista y digo que uno es más raro. Y es que... Es de la bolilla del campo. Pero que eso es muy bueno, ¿eh? Es bueno porque la ropa se acaba, que dura años y años. Ah, sí, estoy con esto que tiene 30 años. Y otra 30 que le queda. Y lo que queda. Bueno, dicho todo esto, que son los minutos que nosotros dedicamos antes de comenzar el programa a nuestra risoterapia, que eso nos tiene que dar vida para llegar hasta el filo de la luna del mediodía. Les anuncio lo siguiente. Presten mucha atención porque van a ver en sus pantallas ahora el cartel anunciador. Ahí lo tienen. Que nos indica que mañana, miércoles 13 de noviembre, a partir de las 7 y media, quedan todos ustedes invitados al showroom en Casa Palacio María Luisa de la diseñadora Ángeles Verano. Ella presenta su nueva colección denominada como Amanecer. Son, les tenemos que decir, 25 diseños de Prieta Porter con los complementos de Reyes e Yin. Así que recuerden, mañana, miércoles 13 de noviembre, a partir de las 7 y media, están invitados a este gran showroom que nos acerca, bueno, pues una diseñadora que además tuvo la oportunidad de estar con nosotros hace unos días aquí en el programa presentándonos estos, bueno, pues estos 25 diseños que pertenecen a la colección Amanecer. Dicho esto, ¡ah! Madre mía, que no les he dado los buenos días con una cosa y con otra. Buenos días. ¿Están desayunando? Tengan buen provecho. Y les recuerdo que nos pueden ver a partir de las 10 de la noche. Que estarán en la cena. Pues que aprovechen también. Y ahora aprovechen estas dos horas de televisión para desconectar en lo que es el programa de Robert. ¡Gracias! 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 6, 7, 8, 9, vamos con la última, y 10. Vamos a trabajar a los hombros, vamos a levantar los bracitos al frente y los vamos a levantar hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Colocamos nuestros brazos en forma de avión, muy bien, y ahora levantamos y flexionamos los brazos al frente. 1, y recogemos, 2, cerrando puños, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y última, y 10, muy bien, bajamos los brazos, ahora vamos a trabajar un poquito diagonales, los brazos a ambos lados y nos vamos a girar lateralmente al lado derecho. 1, lado izquierdo, muy bien, 2, lado izquierdo, 3, lado izquierdo, 4, lado izquierdo, 5, lado izquierdo, 6, 7, 8, 9, y vámonos con la última, 10. 1, 2, 3, muy bien, ahora vamos a trabajar un poquito las caderas, vamos a tener una apertura de piernas, las dos a la misma vez, los bracitos en las piernas, en nuestros cuádriceps, y abrimos. 1, y cerramos, 1, 2, cerramos, muy bien, 3, muy bien, 4, muy bien, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, y la última, y 10. Vamos a trabajar la articulación de las muñecas, vamos a obtener nuestros codos pegaditos a nuestro cuerpo, y solamente vamos a trabajar las muñecas, la palma de la mano mira arriba, 1, y se flexiona abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, y 10. Muy bien, igualmente, vamos a trabajar un poquito la articulación de las manos, las manos las vamos a tener abiertas, y vamos a cerrar, y apretamos, abrimos, cerramos, apretando, abrimos, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, apretamos el puño, 9, y última, y 10. Muy bien, nos cogemos las manos, muy bien, y vamos a girar las muñecas, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, muy bien, lado derecho, lado izquierdo, derecho, izquierdo, muy bien, otra vez más, muy bien, 8, 9, y 10, muy bien, vamos a trabajar ahora la flexión de las rodillas, muy bien, alternativamente, quiere decir, levantamos la pierna derecha, y flexionamos, recogemos, levantamos bien la izquierda, flexionamos, muy bien, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, vamos a seguir trabajando la articulación de las rodillas, y cadera, muy bien, vamos a levantar las manitas aquí, muy bien, vamos a levantar la primera, la pierna derecha, siempre arriba, llevándonos la rodilla al pecho, y luego pie izquierda, muy bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, vamos a trabajar los tobillos, para tener mayor flexibilidad en los sillos, y no desequilibrarse a la hora de andar, muy bien, empezamos con la pierna derecha, levantamos el pie del suelo, y flexionamos el tobillo, hacia adelante, y hacia atrás, muy bien, hacia adelante, y hacia atrás, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, venga, la última, y 10, bajamos la pierna, y levantamos la izquierda, muy bien, igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vamos a trabajar, rotas, pues hemos terminado. Ahora aquí se va a pelear, todo el mundo del equipo, a ver quién me pone guapo, es que te digo una cosa, yo te informo, Fabián me acaba de decir, hombre, hoy sales guapo, porque estoy yo, enfocándote con la cámara, ya vosotros técnicamente... Claro, claro, ¿qué? Contra mejor, o sea, el equipo, o sea, el equipo... ¿Cuánto? Gracias, Juanlu, que me pones todos los días bellísimo, gracias, lo que no ha hecho mi padre lo haces tú con la cámara, es fuerte. Bueno, por lo menos lo intentamos. Totalmente no lo que he dicho, ¿no? Sí. Que lo que no ha hecho mi padre lo haces tú con la cámara, ponerme bello. Lo tengo en mis manos, ya yo lo decía ayer, ayer presentamos en el programa, aunque ya se llevó a cabo la presentación oficial de este calendario para el próximo 2020 de Zedown, es un calendario que todo el mundo espera todos los años como agua de mayo. Ayer le dejamos un poco con la miel en los labios, porque pusimos la mitad del making of, elaborando el trabajo a través de los fotógrafos y, por supuesto, de los chicos y de las chicas, que han dado este maravilloso resultado con el calendario. Hoy, atención, porque les dejamos con el making of y todo lo que conlleva para que al final el resultado sea esta auténtica maravilla. ¿Quieren ver cómo trabajó todo el equipo de Zedown para con este calendario? Ahí lo tienen. ¡Arbol! 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 árbol se halle ese árbol lesbiano que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido que todo es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar grite grite no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra mother earth grite grite no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra tierra mother earth ahora vamos a cantar con amor esta canción pues el mundo hay que salvar de la contaminación tu ayuda es valiosa lo debes saber yo voy a decirte que debes hacer no debes siquiera papel estirar pues tirar basura es contaminar para salvar para salvar el planeta hay que salvar para salvar el planeta hay que salvar para 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 salvar la contaminación le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento y como el cartero no sabe volar en una cometa la voy a mandar y para que el viento se ríe un buen rato le pinto el sobre algún carabato viento, viento estoy contento viento viento, viento estoy contento viento 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 Que hayamos pensado en dar la vuelta Todas las bicicletas nos esperan Saltaremos balbanzas a tomar y forzas por las alberas La ciudad donde fuimos grandes no ha cambiado Y nos ha perdonado que hayamos pensado en dar la vuelta La ciudad donde fuimos grandes no ha cambiado 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 La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene Me amo, me amo, me amo La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto y se mueren de hambre Y es que no hay respeto y se ahoga el aire Y es que no hay respeto y hoy llora más madre Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto por la voz de los pueblos Y es que no hay respeto desde los gobiernos Y es que no hay respeto por la fuga en el dolor Y es que no hay respeto, ya no se rendió Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Así es como puedes reducir Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Y compra solo aquello que realmente vas a usar Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Y cierra bien los grifos que jotean en el baño Reducir, reutilizar y reciclar 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 ¡Gracias! La tierra no la apaga, se fue la luz Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Y siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Y siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es Tu herencia Vamos todos a cantar Buena vida, buena, buena vida Entregando el corazón La vida es mucho mejor Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Pues como les decía Y quedaban estas imágenes pertenecientes al making of Del trabajo realizado por todos nuestros buenos amigos De CEDAWN aquí en Jerez de la Frontera Para con este calendario Aquí está el resultado de todo ese trabajo Y yo tengo el mío O sea, este año estos chicos y chicas Nos han animado a todos Para colaborar con el medio ambiente Y por supuesto también con el cambio climático Es un tema de cantente actualidad No se pierdan este calendario Que yo creo que merece muy mucho la pena Es un tesoro Yo tengo el mío Háganse con el suyo también Nosotros continuamos adelante En el programa de Robert Hoy es martes Con lo cual tenemos también que acoger En este tiempo de televisión A nuestra sección Dedicada al voluntariado Por un lado Y la solidaridad Por otro Antes de marcharnos a publicidad Les voy a presentar Hoy nos visita Hogar Lasalle Al hermano Juan Bautista Hermano, buenos días Muy buenos días Bienvenido al programa Gracias, bienvenido Si no es por la sección de voluntariado Y solidaridad Es por la noche de las estrellas Pero ¿Tener que venir al programa? Tienen que venir Efectivamente Ya es una buena costumbre que hay que coger Eso es Hoy vamos a hablar sobre En general Desde el Hogar Lasalle Inserción Social y la Moral A través Además tenemos que decir De los cursos A los que pueden acudir Los voluntarios Y por otro lado Nos tienes que explicar Hermano Eso que habéis creado Con el nombre de Semillas de Esperanza Es una red eclesial Que consiste en Me lo cuentas después Ah, bien Me lo cuenta el hermano después Porque ahora como les digo Toca el turno de hacer Nuestro primer alto en el camino Repasamos la de Caparates Y en nada Un par de minutos Estamos de vuelta en el programa de Robert Hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!